Tu beso a mi vida, mucha alegría De nuestro amor, tres hijos, hemos tenido Qué alegría Cuando me muero Los años van gozando en esta vida Tu beso a mi vida, mucha alegría De nuestro amor, tres hijos, hemos tenido Qué alegría Cuando me muero Los dos, tres heridas Recuérdate de nuestro amor, de nuestra historia Cuando vivimos tú y yo en la misma casa Siempre recordaré en mi memoria La vida tú y yo en la misma casa Siempre recordaré en mi memoria La vida tú y yo en la misma casa Que en mi memoria Que en mi memoria siempre estará grabado La vida tú y yo Enamorados Que en mi memoria siempre estará grabando en mi memoria Que en mi memoria siempre estará grabando en mi memoria Y yo en la misma casa Enamorados ¿Tú y yo en la misma casa? Recuérdate de nuestro amor, de nuestra historia Recuérdate de nuestro amor, de nuestra historia Recuérdate de nuestra historia Cuando vivimos tú y yo en la misma casa ¿Quién me recordará? Ya ni memoria